Revolución en 5 años, Mbappé completó el trabajo de cambio de plantilla total para el Real Madrid y el sueño de Florentino Pérez ya se cumplió Eso es algo muy fácil de cumplir Y es que Mbappé culmina la obra, su fichaje es la guinda 5 años de revolución a plantilla del Real Madrid Mbappé llega al Santiago Bernabéu como la máxima estrella porque mientras levantaba un nuevo estadio también ha construido un nuevo equipo Florentino Pérez No es un engaño, yo lo vi Solo faltaba rematar el proyecto y eso lo ha hecho a lo grande con la incorporación de la estrella francesa Porque el fichaje de Mbappé corona la espectacular revolución de la plantilla que ha realizado el Madrid en los últimos 5 años Glorioso propósito La crisis deportiva en la temporada 18-19 es el punto de partida de la impresionante reconstrucción deportiva del Real Madrid Tras la época dorada de las 3 Champions consecutivas por primera vez, se encendía la luz de alerta en la planificación deportiva Iré directamente al grano Zidane y Cristiano se marcharon y daban el pistoletazo de salida a la revolución Se hizo sin prisa pero sin pausa El Madrid se puso manos a la obra sin hacer caso al ruido exterior que pedía cambiarlo todo de un plumazo Lo sé, lo sé lo que tú digas En 5 años los Cristiano Bale, Benzema, Kroos, Nacho, Marcelo, Isco, Zidane, Navas, Barán, Ramos, Casemiro, Asensio Han dado el paso a Courtois, Luni, Vinicius, Rodrigo, Militao, Mendi, Ancelotti, Camavinga, Shouameni, Rudi Garalava, Bellingham, Mendricki, Guller y ahora Mbappé Una revolución tranquila y exitosa en la que el Madrid ha conquistado dos Champions League 2022 y 2024 Una reconstrucción a la que puso la guinda en el pasado martes con la presentación de Mbappé que culmina una obra de ingeniería Y en este caso deportiva espectacular con la que el Madrid mira al futuro con optimismo Y con la tranquilidad de asegurarse una generación por muchos años de 2019 a 2024 todo ha cambiado No es una ilusión, es real En la 19-20 Militao, Mendi, Rodrigo llegaban al equipo La mala temporada 18-19 se había tragado los primeros movimientos del Madrid para renovar el conjunto Fichando a Courtois, Vinicius y Luni El Madrid recuperaba a su arquitecto de confianza para la labor de reconstrucción Zidane Y realizaba una gran inversión para enderezar el rumbo Dos golpes de mercado importantes con Jovic y Hazard Fracasos totales ambos Han fracasado Que sin embargo no tendría un impacto deseado Con el tiempo si lo tendrían otros tres jugadores que llegaron esa temporada Mendi, Militao y Rodrigo El Madrid mantiene su apuesta por un joven Fede Valverde Que corría el riesgo de que la crisis deportiva se lo llevara por delante No habla en serio También mantiene su confianza en buena parte de la vieja guardia Se renueva Kroos y Benzema Mientras que Modric, Ramos, Casemiro, Carvajal, Luka, Nacho o Asensio Siguen siendo pilares importantes El Madrid gana la Liga y la Supercopa de España No te disculpes por ser el más listo del grupo En la 20-21 frenazo por la pandemia El Madrid coge aire tras los últimos títulos y la pandemia obliga a activar la economía de guerra El mercado es tranquilo, el equipo ha recuperado el crédito perdido Y Club ve rebotes verdes en su proyecto de futuro con Vinicius Valverde, Rodrigo Militao o Mendy En la 21-22 Ancelotti, Alaba y Camavinga son los que llegan Se van Zidane y Ramos pero llegan ellos en la reconstrucción ese año También intentaron fichar a Kylian Mbappé para que llegara el equipo merengue pero no sucedió El Madrid ve forzado su planteamiento en el trabajo del nuevo proyecto Firmando una temporada con el recuerdo del doblete Liga Champions más la Supercopa de España ¡Precioso! 22-23, Schoamení, Rudiger, Marcelo, Bale e Isco se marchan tras finalizar sus contratos Llega Hendrick y también firmado con anterioridad Fran García también llega con opciones El Madrid gana la Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Copa del Rey Si lo que me dices es cierto, te ganarás mi confianza La 23-24, llegan Bellingham y Guller Se renueva Kroll, Madrid, Ceballo, Camavinga y Nacho Bellingham le da un espaldarazo al nuevo proyecto de dimensiones espectaculares El equipo se marca otra temporada triunfal Supercopa de España, Liga y Champions ¡Sí! ¡Sí! Tiene a 24-25, Hendrick y Mbappé Lo que empezó en mayor de 2019, acabó el 16 de julio del 2024 Un abarrotado Bernameu con cerca de 85.000 personas en el grado Daba la bienvenida a Mbappé en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid Con Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Xoamení, Militado, Rudiger o Mendy Siendo ya jugadores capitales en el once del nuevo Madrid Llega Kylian para coronar un proyecto al que se sube Hendricky Y del que se bajan Kroos y Nacho Dos salidas que refuerzan la imagen de una plantilla completamente nueva Cinco años atrás